Un firmado, Soneros y Casa Salsera, en su aniversario número catorce, presenta Salserín 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 en concierto El reencuentro más esperado Con René, José Félix, Toño y Leonardo Vuelve a vivir los noventas con mucho swing En una noche inolvidable Y junto a ellos, desde Venezuela, Eleazar Arevalo, con el tributo oficial a Oscar de León Por Ecuador, Los Salseros, Jess Montaño, Mario Lozano y Steven Garpio Más de cinco horas de buena salsa en vivo Sábado 2 de diciembre, explanada del terminal terrestre Machala Entradas a la venta en U-Boutique, Magic Cell, Karen Loor, Licorería El Barón y Chupacel Con la calidad de Soneros Catorce años presentando los mejores conciertos